Y miren nada más la visita de Dwayne Johnson, The Rock. Pues una verdadera locura en México. Increíble. Vean nada más ustedes, ese mar de personas que se lanzó a las calles para poder ver al actor, quien está promocionando su nueva película, Black Adam. Y sí, eso que ve, es una bebé que le pasaron a Dwayne Johnson para que la cargaran. Como ven en sus videos, que él es tan buen padre, pues obviamente no quisieron pasar esta oportunidad. Incluso uno de sus seguidores, vean la reacción que tuvo, tembló y hasta lloró de la emoción mientras The Rock estaba formando un autógrafo. A mí me cae muy bien, Jessy, pero yo mandarle a mi muchacho. No, deja tú, mira todas las manos por las que tiene que pasar antes de llegar a The Rock. No, mi amor, de lejito, de lejito. No, pero qué lindo, me imagino que se siente que te reciban así en México tan hermoso. No, pero qué lindo, me imagino que se siente que te reciban así en México tan hermoso. No, pero qué lindo, me imagino que se siente que te reciban así en México tan hermoso. No, pero qué lindo, me imagino que se siente que te reciban así en México tan hermoso.